A mí no me contrató Mary Kay para hacer su imagen y aunque un día me lo ofrecieran yo nunca aceptaría. La ex actriz y figura de muchísimas telenovelas Alison Loss está viviendo momentos bastante difíciles y los quiso compartir a través de sus cuentas oficiales. En redes sociales Alison Loss platicó que estaba sumamente triste tras la repentina pérdida de una de sus primas de la cual se quiso despedir con un conmovedor mensaje. Ella comentó que esta pérdida le hace mucho mal ya que a su prima le sobreviven su esposo y sus hijos. A través de su cuenta de Instagram Alison Loss escribió Te extrañaré prima, me hace tanto mal. Me hace mal por tu esposo que te amó cada segundo y por tus pequeños niños pero tengo la esperanza de que nos veremos muy pronto de nuevo. Como dice Juan 528 y 29, te quiero. Y una de ellas, así que esta página es una página de negocio donde comparto cosas con ustedes siendo transparente. Alison también quiso recordar algunos de los mejores momentos que vivió junto a su prima a quien asegura siempre estuvo presente de forma incondicional sin importar las adversidades tal y como pasó en este año 2020 cuando empezaba todo lo del aislamiento. En esta publicación podemos continuar leyendo La publicación de Alison Loss se hizo bastante popular en diferentes cuentas de sus fanáticos quienes obviamente le quisieron mostrar solidaridad con infinidad de mensajes en los cuales, además de darle sus condolencias, le deseaban pronta resignación por esta sensible pérdida. Obviamente cada que Alison los regresa a redes sociales o hace alguna publicación muchos de sus fanáticos le preguntan por qué no regresa a los melodramas. La ex actriz lo tiene bastante claro y recientemente aseguró que tan solo pensar en regresar a las telenovelas aseguró que literalmente le da taquicardia. En todo el mundo, ay, estamos viendo esta novela, ya, 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 yo entiendo pero el objetivo está... En agosto del año pasado esta ex actriz reapareció en redes sociales a todos nos sorprendió muchísimo, teníamos años, años sin verla. Algunos de sus trabajos más exitosos fueron Misión S.O.S. a Legriges y Rebujos y al Diablo con los Guapos producciones que salieron al aire hace casi dos décadas por lo que muchos de nosotros quisimos ver cómo es su vida ahora. En pleno desarrollo de su carrera en el 2010 ella se retiró de la farándula, teniendo tan solo 16 años. Actualmente está viviendo en Estados Unidos y se dedica a la venta de productos de belleza por catálogo. Todo lo que yo he hecho en Mary Kay fue con el sudor de mi frente, con mi trago. Actualmente está casada con un hombre que se llama Elihu Gutiérrez y tienen dos hijas llamada London y Sydney. Obviamente todo el tiempo le están preguntando a Alison el motivo por el cual ella se retiró. Tan solo en octubre pasado ella admitió que había recibido muchos malos tratos lo cual le provocaba un mal sabor de boca posterior al trabajo. Poco a poco Alison ha platicado varias razones por las cuales ella nunca regresaría a la televisión y porque considera que ahora su vida es mucho más feliz. Tener toda la ayuda persona a persona, ¿verdad? Entonces es... Aunque déjame decirte que de repente Alison los juega con nosotros tan solo este 6 de enero del 2021. Ella aseguró que tenía una excelente, muy buena noticia. Obviamente lo primero que todos pensamos fue por fin regresará a la televisión. Pero no. Rápidamente nos bajó de nuestra nube. Ella respondió con franqueza que espera que eso nunca pase. Otro fanático le dijo Bueno, harás otra telenovela. Y fue en ese momento que Alison los dijo que después de 11 años de no hacerlo y contando, ella está más feliz que nunca. Me escriben mensajitos de mi vida anterior yo no me espanto. Ay, no me recuerden lo que... Ya después de decir No, no, no y no. Alguien más le dijo Bueno, pues entonces estás embarazada o qué. Para desilusión de muchos de nosotros esa tampoco era la noticia. A finales de noviembre la ex actriz compartió que los médicos le habían dicho que desde los 18 años ella empezaría poco a poco a perder la vista y que quedaría completamente ciega a los 30 años pues ella no era candidata para una intervención debido a que tenía la retina muy delgada. Debido a esto también le preguntaron que si tenía algo que ver y adelantó que precisamente en febrero de este año ella tendrá una consulta en Florida para darle seguimiento a este padecimiento que la queja desde que está jovencita. Si para este momento te sigues preguntando y entonces cuál era la gran noticia déjame decirte que nunca la dijo. Muchos nos quedamos pensando bueno, tal vez tiene que ver con su etapa de vendedora pero se quedó calladita asegurando que próximamente nos contaría. Por ahora podemos decir que qué bueno que Alison Loss esté enfocado en su etapa de vendedora para que así la pérdida de su prima no sea tan pero tan fuerte cosa que definitivamente lo es es muy triste lamentablemente la vida es como una montaña rusa a veces estás muy arriba y a veces bajas en picada en este caso Alison Loss tiene una vida increíblemente buena y justo cuando está en la cúspide pierde a su prima por eso nosotros aquí en el muro de la fama queremos rendirle homenaje vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye